Vamos a la reina, la reina del Bajío ¡A tiburón! ¡Listo, viejote! ¡Listo! Así que toda la suerte del mundo, mijos Que hoy viene pura lumbre de Jalisco, sí señor Ingeniero, en el nombre de Dios Suélteme la presentación de la garita Sin cobrar un solo centavo En ese entonces nomás así le pusimos La hacienda del otro lado Vamos a darnos a conocer bien Y tener de los mejores toros, dijo el señor El pochis le contestó Tengo un compadre allá en Guerrero Que nos puede ayudar a tener de esos toros Los indestructibles Con la bendición de San Juditas Tadeo El patrón de las causas difíciles Y el amparo de H3H Los indestructibles de H3H de la garita Gracias Ingeniero Quiero escuchar el aplauso señores del público de Cuernado ¡Venga el aplauso bonito para esta ganadería! Está de regreso H3H señores Bienvenidos amigos poches Mucho trabajo Tienes de festejar allá en tu tierra San Juditas Y tienes mucho trabajo en Michoacán Vienes a la plaza de toros el relicario Vienes a Tacámbaro Con el fantasma los dos carnales Una gira muy importante En Michoacán señores Y el día 15 En el resuminero Aquí en Michoacán Yo quiero que le brindan el aplauso H3H El compa poches de la garita Jalisco ¡Brundan el aplauso Juanao! ¡Brundan el fuerte aplauso! Allí están dos jinetes Están en camino señores y señores Allí está precisamente ya La presentación de toros y jinetes Adelante Mi amigo y colega Gracias Ramiro Quiero llamar a otro compañero Otro colega Véngase con Patili Para que leven la oración en esta tarde Amigo Tili Véngase Y nos haga el honor De elevar la oración del jinete Para dar comienzo señores Bienvenido Tili Ok Buenas tardes mis amigos De todas las gracias A la empresa de Talmangas Por la invitación Amigo Poches Bienvenido a Michoacán Hoy En ventas dos cuadrillas de jinetes Y queremos que hoy El triunfador sea el público Que está presente Con el buen espectáculo Que brinda H3H Mi público A elevar la plegaria Al señor del universo La oración del jinete Por favor acompañarme Les guardo el sumerio de nuestra cabeza Y me acompañen Con respeto del silencio Salud con mucho gusto A todas las cámaras presentes Advantes Extremo Alaniz A todos presentes Mi público La oración De el jinete Señor Los jinetes de este gran jaripeo No te pedimos por especiales Solamente te pedimos Que nos des valor Valor y destreza Para hacer nuestras montas En cada uno de los jaripeos Que arriesgamos la vida Vida Que entre ellas que llevamos Con el único fin De ganarnos El pan de cada día Y divertir A todos tus hijos Señor Quiero pedirte Bendemente Que cuando llegue El día de nuestro último monta Cuando las piernas con todo Y espalda se aflojen Nuestros brazos No soporten El metal El jaloneo El chicoteo Del último reparo Y tú lo llames allá Allá donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Para nosotros Los villas Pasa hijo Tu boleto de entrada Y ya está apagado Venga a paso Venga a diana Arrastrando Con el jaripeo Dancero Sonda de copas Sonda de copas Sonda de copas Ahí va la número cuatro Vámonos Todo esto Ahí está el muchacho Se llama la rabia La pala es bonita Esto es jaripeo Ginete y todo señores Maravilla La está apagando Apiéndela Apiéndela Maravilla Está apagando Los giros Tramáticos Giros peligrosos Está cayendo Arrastrando 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 ¡Uy! ¡Papos arriba! ¡Papos arriba! ¡Papos arriba! ¡Buena jugada! Y dice el Chico y dice el Martín. ¡Se da! ¡Se da! ¡Un fuerte enorme aplauso para este muchacho! ¡Feliz Diego de la tenencia! Hay momentos en los que Quisiera verte Pero yo Quisiera verte Mejor Fuiste la única Persona Con la que podía Ser yo, mi amor Ahora ya Te acabo Todo este tiempo Por cruzar Como te dicen en el centenario Por la cosa que brilla en su pecho Todo lo ven y plantas Deciraron todos sus desprecios No más por qué la targa del año Y ya no me con el signo de pecho Y ya no me con el signo de pecho Y ya no me con el signo de pecho Pero no deja de trabajar Y ya no me con el signo de pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias con Polen! ¡Same muchachos! ¡Vamos, llegamos con esto! ¡Paraméricos! ¡Cuidado! ¡Faméricos! ¡Faméricos! ¡Señores para médicos! ¡Soy hablo para médicos! Paramos la música, paramos la música ¡Señores para médicos! Amigos poches, señores caporales, voy a pedir el favor que aseguren bien el toro porque los paramédicos tienen que salir aquí por el embudo paramédicos véngase por favor muchachos vean nomás la presencia de este ejemplar precioso toro déjalo ah ahí en el embudo los jóvenes que están allá adentro hay que dar espacio por favor caballeros los paramédicos van a salir por ahí si se lo llevan en camilla si no despejen compadre para que metan el toro de una vez copo a poches lo van a limpiar y se lo van a llevar porque nos hace falta una salida hay mucha gente señores ¿cómo está Ramiro? hay que checarlo allí ¡sí señor! ¡cuidado! ¡cuidado muchachos! ¡dímelo! ¡ahí levanto un papel! ¡ahí lo tienes que ver! ¡ahí lo veste de muchacho! ¡ahí lo veste de muchacho! ¡eh! 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 ¡ahí lo veste de Tipepe! ¡ahí lo veste de muchacho! ¡ahí lo veste de muchacho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué auxilio al jinete! ¡Nos recrutan, señores! ¡Cuidado! ¡Dáselo, muchachos! ¡Saludos a los que vienen de Santiago Azaco, puro apaque interior, que viene de compa, puro hóspede! ¡Allá está! ¡Saludos a sus grandes eventos por allá! ¡Allá es Azaco, Michoacán! Bueno, pues señores y señores, interesante, vamos a irnos conmóstica. Quiero mandar un saludazo muy especial para la dueña de mis quincenas. Para allá, para mi esposa. Para toda mi esposa, chino, un saludazo. No, para la dueña Zavala, la gente de Villas Fuentes, que nos visite también. Un saludazo por ellas, por allá, pero con ustedes. Gente que trabaja en este nuevo ayuntamiento 2021-2024. ¡Ahí está su hijo! Gracias a la gente de Coneo, con paquitas. Ahí está su hijo, de la licenciada. Sí, Tony. Bueno. Por favor, véngase caballero. Le pedimos a la Plaza del Baile. Un aplauso para estos muchachos que arriesgan la vida. Para este señor ganadero de la Garita Jalisco. Para todo Coneo. En el aplauso. Y por supuesto, una diana. Y el aplauso para la Virgen de Rosario. ¡En mi Bacueneo! 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 Poche, así nos les pedimos, el aplauso, Fuenero, para H3H y Empresa Enpartar, señores del H Ayuntamiento, Dios los bendiga, Fuenero, vámonos, adelante con la música. Y también el aplauso para mi gente. Gracias, señoras, para serán los hermanos, a todos los hermanos, a todos los hermanos. Allá están todos en las colonias, señoras y señores, a todos los hermanos. ¡Listo! ¡Luz de la marina de la visión! ¡No hay que ir ayer! ¡Un sol espectacular, todo el público! ¡Se llama la lanza del venado! ¡Que se haga la puerta! ¡Surge el peligro! ¡El duro cambia naturalmente! ¡Ya no se acabe ahora! ¡Las vueltas se matan! ¡Los duro del peligro! ¡Ahí está! ¡La lanza del venado! ¡El duro se va a ayudar! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señoras y señores! ¡Cuidado, muchachos! ¡Yo quiero el aplauso para la Virgen del Rosario! ¡Quiero el aplauso para la Virgen del Rosario, Cuaneo! ¡Así nos despedimos! Un servidor a la narración Soy yo, César Contreras de Pascuero La empresa El Palmar H3H de la Garita, Jalisco Filmaciones Alaniz ¡Que viva Cuaneo! ¡Y aquí nos vamos al baile! ¡Dios los bendiga! ¡Adelante, mis amigos! ¡Allá en el escenario! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!